Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá reiteró su postura en la que se opone rotundamente a la pretensión, expresando que desde ningún punto de vista las matrículas deben aumentar su valor. Se inauguró la unidad de cuidado intermedio y básico neonatal en Yopal. Se dio apertura a la cuarta jornada de recolección de residuos de postconsumo en Yopal. Casanare clausuró con éxito la Semana Andina para la prevención de embarazos en adolescentes 2017, con actividades lúdico-recreativas orientadas a reducir las tasas de este evento de interés en salud pública, bajo el lema La sexualidad se vive en paz. El gobierno maya se prepara para Ocatón en el mes de octubre, en el que se aprobarán proyectos que superan los 100 mil millones de pesos para la región. Un recorrido con paso firme y por un casanare social realizó la primera dama del departamento, Maricela Duarte. Carlos Amaya inauguró la remodelación de baterías sanitarias y espacios complementarios de la institución educativa Pablo VI del municipio de Sotaquirá. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, se reunió con el embajador de Corea del Sur, con el objetivo de jalonar inversiones de este país para el departamento. Carlos Amaya participó en la inauguración de la versión número 43 del concurso nacional de bandas. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá reiteró su postura en la que se opone rotundamente a la pretensión, expresando que desde ningún punto de vista las matrículas deben aumentar su valor y que se debe concertar en beneficio de los estudiantes. Me siento profundamente complacido el día de hoy de poder respaldar las movilizaciones de los estudiantes. Hace unos años estábamos nosotros dos liderando movilizaciones para que ese artículo 83 del acuerdo 066 quedara de esa manera y hoy gracias a un fallo judicial producto de una acción de cumplimiento pues podamos tener una tabla de matrículas equitativa. Me siento complacido y sin duda vale la pena el camino de recorrido por días como hoy. Seguiremos defendiendo nuestra universidad pública a la que tanto le debemos y la que tanto amamos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias al trabajo conjunto entre la gobernación de Casanare y el hospital de Yopal se inauguró la unidad de cuidado intermedio y básico neonatal en Yopal que beneficiará a niños y niñas del departamento que requieren atención especial. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá Corpo Boyacá se sumó a la Semana Nacional de la Movilidad Saludable, Segura y Sostenible con actividades que desarrollaron el estilo de vida saludables de sus funcionarios como por ejemplo caminatas y también el uso de la bicicleta. La iniciativa nacional promovida por los Ministerios del Transporte y Medio Ambiente buscan generar efectos favorables para el ambiente, la salud de las personas y la movilidad en las ciudades. El mensaje final de esto es que no se puede convertir solamente en participar en una semana por la movilidad sino que tenemos que hacer de esto nuestra cotidianidad, usar más la bicicleta, venir más a pie. Tenemos la fortuna de vivir en una ciudad maravillosa, una ciudad donde todo es cerca, con el mejor clima del mundo porque es muy fresco caminar, no tiene ningún problema. Así que aprovechemos esto y hagamos de nuestras ciudades unos entornos más amables, más sostenibles y cuidemos la salud. Durante la semana funcionarios de Corpo Boyacá contaron con punto de hidratación y frutas, capacitación sobre mecánica básica de bicicletas, normas de tránsito y primeros auxilios, asimismo rutinas de aeróbicos y ciclopaseo. Después de toda una semana de trabajar duro, uno está súper cansado, entonces uno como que se anima acá en estas actividades. Ojalá todas las instituciones de nuestro país lo hicieran, muy bueno, de hecho se da cuenta que estoy que me ahogo, muy poco ejercicio hago, el ejercicio que más hago es el de mandíbula, este fue muy difícil para mí. Es una gran oportunidad para que no solamente Corpo Boyacá que es líder en autoridad ambiental lo haga, sino todas las demás entidades que lo hagan también por salud para sus funcionarios, esto es bienestar para los empleados. Este tipo de actividades periódicas harán que en un futuro no muy lejano, las ciudades sean más amables, sostenibles y al mismo tiempo tengan habitantes más sanos. La invitación es para que las personas, entidades y también instituciones de la región adoptemos hábitos de movilidad saludable, segura y sostenible y de esta manera reduzcamos el uso de combustibles en nuestra región. Hasta pronto. Cápsula informativa, Corpo Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se dio apertura la cuarta jornada de recolección de residuos de post-consumo en Yopal, con la participación de diferentes instituciones y alados estratégicos de esta actividad que se desarrolló del 28 al 30 de septiembre, donde se dispusieron puntos de recolección en Paz de Ariporo, en la bodega de la empresa de servicios públicos, y en Yopal, en el Parque Principal Santander, Parque Resurgimiento Unitrópico, Centro Comercial Unicentro, Home Center, y en la Estación de Servicio Petrolera del Oriente. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él, que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que sigan ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. ¡Nairo! Todos estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. ¡Nairo! Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Casanare clausuró con éxito la Semana Andina para la prevención de embarazos en adolescentes 2017. Con actividades lúdico-recreativas orientadas a reducir las tasas de este evento de interés en salud pública, bajo el lema, la sexualidad se vive en paz. Cuando arrancamos el 2005, la tasa estaba más alta. Estábamos en el 24% por encima de la tasa nacional, que es el 21%. La Semana Andina, como tú lo dices, es la prevención del embarazo en los adolescentes y quienes estamos involucrados en el tema, pues los mismos jóvenes y sobre todo los jóvenes líderes, quienes formamos a otros jóvenes sobre el tema. Es un espacio de participación juvenil para la prevención y la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos dentro del departamento. Es un trabajo que se hace a través de las mesas de infancia y adolescencia, de la mesa de embarazo en adolescentes, con el apoyo de Secretaría de Salud, con el apoyo de Secretaría de Educación, con la participación de Acción Social Departamental y, por supuesto, con la apropiación de las políticas públicas que ejercen los alcaldes en sus territorios. En septiembre, mes del patrimonio, la Dirección de Cultura y Turismo los invita a conocer las galerías en honor a la vorágine del 25 al 30 de este mes. La galería de la vorágine está compuesta por tres exposiciones, dos de ellas describen la novela la vorágine y la otra es una exposición fotográfica que nos describe la ruta de Rivera por el llano, desde su salida de Bogotá hasta llegar a Casanare, cuando es contratado para que venga a Casanare a un litigio de dos atos importantes y de allí nace la gran obra la vorágine. Este escenario está ubicado en la Biblioteca Pública Departamental y está dispuesto a sus visitantes para enriquecer la historia de nuestro patrimonio cultural. El gobierno maya se prepara para Ocatón en el mes de octubre, en el que se aprobarán proyectos que superan los 100 mil millones de pesos para la región. La Secretaría de Planeación y un poco, digamos, a partir de una reunión que tuvo el gobernador de Boyacá con el viceministro de Hacienda, se estableció de alguna manera el compromiso entre los diferentes miembros del local regional Centro Oriente para llevar a cabo un Ocatón que se va a llevar a cabo el 23 de octubre. La gobernación viene trabajando y aproximadamente vamos a hacer unos 7 o 8 proyectos, aproximadamente por un valor de entre 90 y 100 mil millones de pesos para garantizar el desarrollo territorial y la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Regalías en el departamento de Boyacá. Un recorrido con paso firme y por un casanare social realizó la primera dama del departamento Marisela Duarte, llegando a las comunidades del sector del convento, jurisdicción del municipio de Trinidad y luego en Bocas del Pauto, en las instituciones educativas Rafael García Herrero e institución educativa rural El Convento, en atención a la comunidad, en su mayoría adultos mayores, niños y niñas y adolescentes, docentes y padres de familia. Escuchó sus principales necesidades y dio un recorrido por cada aula, verificando la última adecuación realizada por la gobernación de Casanare al internado. La primera dama hizo entrega a los adultos mayores cobijas y almohadas y a dos familias de este sector entregó una máquina de marroquinería. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Carlos Amaya inauguró la remodelación de baterías sanitarias y espacios complementarios de la institución educativa Pablo VI, del municipio de Sotaquirá. La entrega hace parte de la apuesta de mejoramiento de infraestructura educativa del gobierno Creemos en Boyacá, con el programa Mi Escuela Revive. Primero que todo era algo que necesitábamos con muchísima premura. Nos beneficia de tal manera que le va a garantizar la calidad y le va a mejorar en mucho la experiencia educativa a los estudiantes. Es bastante beneficioso para ellos. Agradecemos al ingeniero Carlos Amayo por este aporte que nos ha dado, porque es que nunca habíamos tenido este aporte por parte de los gobernantes. Y pues esta es la primera vez que se presenta esto para nuestra institución educativa. Y pues nos va a servir mucho para nosotros como estudiantes y a las generaciones que vienen atrás. Hace mucho tiempo nosotros no teníamos un mantenimiento de infraestructura y como estudiantes vamos a tener una mejor oportunidad de educación y agradecemos de sobremanera al gobernador. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, se reunió con el embajador de Corea del Sur, con el objetivo de jalonar inversiones de este país para el departamento, respecto a sectores de ciencia, tecnología e innovación, además de la agrícola y pecuario. Temas de interés para este país por ser una de las principales fortalezas de Casanare. Dentro de su gestión internacional, el gobernador programó una reunión con el embajador de China. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca, B. Otilia, C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores. Presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas. Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente y que muchos saludos y muchos recuerdos. Este ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. TVNoticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Este enrocado se empezó a construir más o menos hace un mes. Se trata de elaborar un muro en roca de sobretamaño para la protección del talud de la ribera de la carretera. La gobernación de Casanare, con el apoyo de empresas petroleras como Equión, Termomechero, Termoyopal, elaboraron un muro de contención en roca para la protección del talud de la ribera que conduce la vía al morro. En pro del desarrollo de los habitantes que transitan esta vía secundaria tan importante para el departamento. La administración departamental Casanare, con paso firme, sigue trabajando por el desarrollo productivo del departamento. Por esta razón, el compromiso con las alianzas productivas es bastante grande y se siguen reforzando para que cada día sean más los beneficiados de estos proyectos. Hoy el resultado es que ya tenemos 21 hectáreas de cacao establecidas, con una importancia porque son hectáreas establecidas con sistemas de riego, con un acompañamiento técnico por parte de la alcaldía, una alianza que fue construida desde la gobernación de Casanare, buscando aliados como Ecopetrol y obviamente la alcaldía, dando todo ese empuje en la parte técnica. De paso, pues agradecerle a la gobernación de Casanare, en cabeza del doctor Gobernador, y a todos los cacao-cultores por la respuesta que le han dado a tan importante alianza. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá. Carlos Somaya participó en la inauguración de la versión número 43 del concurso nacional de bandas, un homenaje a la salsa colombiana y al carnaval de negros y blancos que se vive en Paipa. Además, destacó que es un inmenso gusto poder apoyar desde la gobernación el Festival de Bandas, haciendo referencia al respaldo que ha brindado el gobierno departamental para que se cumpla con rotundo éxito el certamen, que acoge y contagia de alegría a miles de paisanos y visitantes. Para mí es una inmensa alegría poder patrocinar desde la gobernación este evento, y bueno, venir a gozárnoslo también, que viva la salsa, que viva el folclor colombiano, y que viva también nuestro departamento de Boyacá. Yo lo hago con todo el cariño para incentivar a nuestra gente a que venga, que se disfruten los eventos en paz, en tranquilidad, con amor por nuestra tierra, para que sigamos disfrutando de la cultura y el arte que nos hace grande a los boyacenses. La paz la construimos desde el arte, desde la cultura, desde eventos de este tipo, y de recordar nuestra identidad y saber y sentirnos orgullosos de lo que somos. Todas las manifestaciones culturales, todo Colombia concentrado aquí en Paipa, mostrando cada uno su diversidad, mostrando la esencia del alma que es la cultura, y pues obviamente muy contento con los turistas y el comportamiento de los paipanos, que fue prácticamente 30 mil personas que estaban viendo este desfile. Viene Argentina, Perú y Guatemala, son prácticamente 30 departamentos de los 30 de los que vinieron en el país. Nosotros tenemos aquí lo que te dije, concentrado a toda Colombia, está en el Ministerio de Cultura, que ya banda se convirtió en el tema emblema de las manifestaciones culturales de Colombia. Carlos Amaya, nuestro papá definitivamente, Carlos quiere mucho a Paipa, lo siente en el corazón. Eso se demuestra no solo con palabras, sino con recursos. El festival tuvo un muy buen aporte por parte de la gobernación, los proyectos por 20 mil millones que vienen para Paipa, también es un gran gesto del gobernador en el 2018. La verdad, Carlos Amaya, muchas gracias por tener en cuenta a Paipa, por desfilar el día de hoy y por prácticamente hacernos sentir como sus hijos. Paipa Matías, paipa Matías, paipa Matías, paipa Matías. ¡Hombre, Ramadilla! TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La administración Casanare con paso firme apoyará a Yopal en 2018 con proyectos de infraestructura educativa. Así lo afirmó el gobernador, Josué Lirio Barrera Rodríguez, ante la situación actual de sector educativo en la capital casanareña, por lo que se hará una nueva reunión en el mes de octubre, donde la administración municipal deberá llevar los proyectos priorizados para iniciar la respectiva gestión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor. Espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él, que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. La Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra, boyacense. Siga ganando muchas otras carreras, que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre se da y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. ¡Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes! Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Boyacá Es para vivir Boyacá Es para vivir Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. El gobernador de Boyacá retiró su postura en la que se opone rotundamente a la pretensión, expresando que desde ningún punto de vista las matrículas deben aumentar su valor. Se inauguró la unidad de cuidado intermedio y básico neonatal en Yopal. Se dio apertura a la cuarta jornada de recolección de residuos de postconsumo en Yopal. Casanare clausuró con éxito la Semana Andina para la prevención de embarazos en adolescentes 2017, con actividades lúdico-recreativas orientadas a reducir las tasas de este evento de interés en salud pública, bajo el lema La sexualidad se vive en paz. El gobierno maya se prepara para Ocatón en el mes de octubre, en el que se aprobarán proyectos que superan los 100 mil millones de pesos para la región. Un recorrido con paso firme y por un casanare social realizó la primera dama del departamento, Maricela Duarte. Carlos Amaya inauguró la remodelación de baterías sanitarias y espacios complementarios de la institución educativa Pablo VI, del municipio de Sotaquirá. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, se reunió con el embajador de Corea del Sur, con el objetivo de jalonar inversiones de este país para el departamento. Carlos Amaya participó en la inauguración de la versión número 43 del concurso nacional de bandas. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social.